Bienvenidos a este complejo Gregorio Gutiérrez del Club Atlético de Estudiantes a vivir la noche de gala, la noche de la Fiesta Nacional del Maní un halago, una felicidad enorme de poder compartir con todos ustedes con todos nosotros esta noche central de la Fiesta Nacional del Maní voy a invitar también a que estén en este escenario para compartir todo lo que es la conducción de esta noche central a mi compañera de esta noche, Ana, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenas noches Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a ustedes Muchísimas gracias, Sergio ¡Feliz, feliz de estar con toda esta gente hermosa! ¡Bienvenidos! ¡Feliz por este clima, por este tiempo, por esta gente! Hoy, reunidos aquí en el escenario Héctor Lennarduzzi de la Fiesta Nacional del Maní para vivir y ya hemos comenzado una noche espectacular con todo lo que fue la actuación del grupo coreográfico Chiquisim ¡Bellísimo! Y ellos nos mostraron con su música tanto, ¿no? Y además, ver toda esta gente y como decías vos, Chino, la noche que nos acompaña, ¿eh? porque la verdad tenemos una noche espectacular Así que lo que tenemos que hacer es disfrutar de esta edición de la Fiesta Nacional del Maní Y vale a ese caluroso aplauso de todos ustedes para que la entremos en clima en clima de fiesta La fiesta que distingue a todos los hermandenses Hoy está congregado el país aquí Tenemos mucha gente Hace tres meses y por eso hoy tenemos un cierre espectacular aquí en el escenario Héctor Lennarduzzi Está toda enloquecida con Abaltinto Abre sus brazos a los cuatro puntos cardinales para expresar su alegría a todos los hermanos que nos visitan ¡Salud, país! Una vez más el telón se eleva para mostrar sobre el escenario Héctor Lennarduzzi la luz, el brillo y el color de nuestra fiesta 56ª Fiesta Nacional del Maní A compartir un evento para todos hecho por todos y que vamos a disfrutar todos Bienvenidos a compartir una noche que será inolvidable y guardaremos en el alma como un recuerdo perdurable ¡Salud, país! ¡Bienvenidos! Se pone en marcha la noche de gala de la 56ª edición de la Fiesta Nacional del Maní ...de una canción que nos va a identificar ¿Y quiénes van a hacer esa canción? En un minuto nada más ¡Las voces de siempre! ...voces de siempre elevando un canto al país para decirles ¡Bienvenidos! a la 56ª Fiesta Nacional del Maní Una vez más el telón se eleva para mostrar sobre el escenario Héctor Lennarduzzi la luz, el brillo y el color de nuestra fiesta 56ª Fiesta Nacional del Maní un evento de todos para todos y que vamos a disfrutar todos ¡Bienvenidos! Bienvenidos a compartir una noche que será inolvidable y guardaremos en el alma como un recuerdo perdurable ¡Salud, país! ¡Bienvenidos! Se pone en marcha con este aplauso, este grito de todos ustedes la noche de gala de la 56ª edición de la Fiesta Nacional del Maní Vamos a elevar un canto al país para decirles ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! a la 56ª Fiesta Nacional del Maní Las categorías comprendidas dentro de cualidades físicas y cualidades actitudinales Las categorías comprendidas dentro de las cualidades físicas son belleza física, simpatía y presencia escénica Las incluidas dentro de las cualidades actitudinales son cultura general, desenvolvimiento y carisma La votación será individual y el escrutinio será realizado por escribana pública Y en este momento se despide la 55ª princesa nacional del Maní Camila Clemente La elección de la princesa de la Fiesta Nacional del Maní Cuánta emoción para las 12 postulantes Acá tengo que acercarme a ustedes Me miran atrás, muchos ojos Vamos Con el nombre de la princesa de la Fiesta Nacional del Maní 56ª princesa de la Fiesta Nacional del Maní Participante número 3 Lucía Corazo Es de la ciudad de Río Puerto Participante número 3 Princesa de la 56ª edición de la Fiesta Nacional del Maní 18 años Representa la ciudad del imperio A la ciudad de Río Puerto Lucía Corazo Fernando Sofía Lucero de General Cabrera En el año 2009 En el año 2009 También se coronaba princesa de la Fiesta Nacional del Maní Virreina 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 De la Fiesta Nacional del Maní Participante número Virreina Virreina de la Fiesta Nacional del Maní Participante número 9 Fiorena García Galfione De la localidad de Lena Voy a mirar a una reina que andaba por ahí Abajo Que me habló acá en el escenario Es La reina De esta edición número 56 De nuestra fiesta Hoy hacia el país Es Quincuagésima sexta Reina de la Fiesta Nacional del Maní Participante número 5 Nathalie de Cándido De la localidad De Córdoba Más precisamente Nathalie de Cándido De la ciudad de Córdoba Participante Con todos ustedes A su paso Por esta pasarela Fuerte la aplausión Número 56 A un grande Que llega Para regalarnos Toda su música Con ustedes Con nosotros Y desde el escenario Héctor Lenarduzzi De la Fiesta Nacional del Maní Para y hacia el país Abel Pintos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!